¿Tienes razón para las hermanas? Sí, a esta vez. ¿Tienes razón para las hermanas? 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 Cantar al oscure, defendiendo la verdad. Quiero salvar, dar a la prensa en el mar. En mi mano hoy construí, por la sangre no la compartí. Quiero salvar, dar a la prensa en el mar. En mi mano hoy construí, el escándalo va a compartir. Es joven que rieza, el que sabe caminar. El que siempre se pregunta, sin volver a disfrutar. El que sabe hacer historia, el que sabe trajo mal. En mi mano hoy construí, el escándalo va a compartir. Quiero salvar, dar a la prensa en el mar. Con este gesto finalizamos esta estación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como el Padre nos dice hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendiga y nos proteja a todos nosotros, especialmente querida hermana, hermana Cristiano. Señoras Felicianas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.